Me amo o elego el ego Me gusto cuando creo Disgustada en lo que leo Le improviso al espejo empañado Escribo en el vidrio algo nuevo La belleza reside en quien la mira Pero el amor es ciego Terminamos con canones inventados Se perdió el contacto Erotismo, arte olvidado Te llamo al encuentro Despertar desgarrados Aterrados por dentro Vacíos, sin ritmo Ni nosotros mismos Amores atemporales Creando cataclismos en minilismo O jugándole a la suerte A ver si esta vez no será lo mismo Reinicio Yo, yo, yo Ni muerta más fría Si me cuida hasta de él que me cuida No me digas de malas medidas Ni descuido, ni malentendio Desde un inicio te dijo que no quería No, fuck mentiras Esclava entre palazos Sin justicia Esperando el fallo mientras ensayo Como decirte que la próxima es la vencida Para intentarlo Mi cara efecto secundario De una mala secundaria Miradas lascivas De esas que dan asco Calixto al salto Toco a lobo Artemisa Larco Toma Tomo Vengía Dafne de Apolo Isabel I en el trono Legión Tudor Causando estupor con el No señor, no es sugestión Que sugestión Es que abudore el poder Sucede la base mejor Y tu cara cambia Lo volveré a hacer Dar lecciones por la mala Quien me enseñó a escuchar Me pidió que me callara De forma gentil Es el tono, no lo que decís Me asumo infamia y infantil Por vestir como parafil de noche Y en el medio de la calle No le temo ni a los coches Gas punta y escote Lo sé, no es sencillo Presa entre barrotes Antes que en colmillos Dedo del medio ha silbido Comentario desubicado Y media vuelta Dale, cago en repetilo Esgrima lírica en mi estilo Ojos, bordo, lengua con filo Sinónimo de subversivo Sobrevivir por donde vivo Y llevo mis mejores tacos En el camino Al crujido, gruñido Te delata el sonido Suenan toscos y me luzco No son los dos lustros Hija del rigor Tengo madre cuando triunfo Nací para el desafío Ser es atentar La salud moral de los demás Que esperan órdenes para pensar Durba, burka La triculca no es dificultad Quien tiene la culpa Manipula la verdad Si no te gusta Vice, exitos no son fans Y cuando estoy sola Me siento real Me llama doncella de Orián Si usted la hace mejor Y tu cara cambié Lo volvería a hacer Lo volvería a hacer Si usted la hace mejor Y tu cara cambié Lo volvería a hacer Si usted la hace mejor Y tu cara cambié Lo volvería a hacer Juro que si no soy el camino Soy un pie Rabo ni ser ya Hola, es la casa Te amo Yo considero que si no小 Veja la casa T quero mei